Buenos días a los seguidores de los bichitos del jardín, les quiero mostrar esta esta árbol que está creciendo en forma de arbusto, estamos cerca de costa, entonces los árboles por la presencia del viento, ahí se nota, no crecen con mucha altura, y este es una especie que no es nativa y sin un aroma australiano, la estoy jugando, voy a revisar bien, por la flor, que es amarilla, con un pomponcito muy redondo, esférico, que es esta especie, está muy linda acá, a pesar de que las condiciones son, estos se alimentan con la, se llama camanchaca, que es la humedad que hay en las mañanas, provenientes de la evaporación del mar, y esto es lo que los mantiene así en esta condición, listo.